En el Día Internacional de la Mujer, quiero mandar un fuerte abrazo y un enorme saludo a todas aquellas mujeres que día a día salen a luchar por llevar el sustento diario a su familia. Como mujeres sabemos que tenemos diferentes obligaciones, tanto como madres, esposas, profesionales y poder trabajar en diferentes áreas. Insto a que no bajemos la guardia, a que día a día podamos luchar por esa igualdad que tanto anhelamos. Sabemos que hemos avanzado en esa brecha también que no nos permite de cierta forma que las mujeres también puedan incidir en diferentes puestos, tanto en el área pública y como en el área privada. Así que les mando un fuerte abrazo, siempre unidas. Que Dios las bendiga.